La temporada de primavera 2018 del Instituto de Cultura de Mazatlán vivió uno de sus eventos más exitosos, la representación del ballet La Bella Durmiente en el Teatro Ángela Peralta. Esta ambiciosa producción fue protagonizada por bailarines de la Escuela Municipal de Ballet del Instituto de Cultura de Mazatlán y la Compañía de Ballet Clásico de Mazatlán, dirigidos por los maestros Zoila Fernández y Guillermo Carrillo. Además, se contó con la música en vivo de la Camerata Mazatlán bajo la dirección del maestro Percival Álvarez. La Bella Durmiente permitió que el público conociera un abanico de técnicas y estilos a través del trabajo de los solistas que en sus papeles de hadas, príncipes o personajes de cuentos infantiles sorprendieron a los asistentes con su maravillosa actuación. La música inmortal de Tchaikovsky corrió a cargo de la Camerata Mazatlán, quien forjó una atractiva atmósfera en la que el sonido y el movimiento dieron vida a las fantásticas visiones de esta historia en la que la belleza y la bondad de un reino maravilloso chocan con la oscuridad de la malvada bruja.